¡Muy bien! ¡Primero final! Nuestro querido Junior pasa a la final final. Ya, vamos al seco. Muy bien, empieza Vidal, Nopeco de Todas las Sangres y Luego Nueva Era. Muy bien, para recordarle que hay premios. ¿Ya listos? ¿Estamos? Muy bien. Entonces chicos, para antes, para los que están, el amigo de toda la sangre. Fuertes los aplausos para los dos chicos que se están enfrentando el día de hoy. No es fácil pararse y concursar ahí adelante. Hay que tener bastante barra. Sí, ahorita es libre. ¿Bien? ¿Listo? Ya, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Tres, tres, uno! ¡Tres, tres, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, tres, uno! Bien, fuerte los aplausos. Tienen bastante ganas de ganar ustedes. Y al que gana, pues llora usted, ya sabe Vamos, Joel A la cuenta de tres, Joel Uno, dos, tres Tres, dos, uno Tiempo Bien, fuertes los aplausos Ahora vamos a hacer El soleo Ahora en el soleo vamos a hacer Un ritmo medio de la velocidad de merengue Velocidad de tucutucutu De esa velocidad Pero le vamos a añadir toques de contratiempo Toques de contratiempo Cosas así Para que vayan adornando Y ver quién da los mejores contratiempos En el tema que le estoy dando ahorita Así que vayan pensándolo Vayan pensándolo ¿Listos? No, ahora es soleo Ahora es soleo Claro, en lo que es merengue En la velocidad del merengue Por eso, en esa velocidad Tucutucutu Tucutintu Tucutucutu En una velocidad media ¿Ya? Vamos Empezamos contigo ¿Listo? Ya No se olviden de los contratiempos De los contratoques La cuenta de tres Uno Dos Tres Tres Dos Uno Tres Tres Fuerte los aplausos Chicos Fuerte los aplausos Se ve que quieren ganar Ya Vamos La cuenta de tres Uno Dos Tres Tres Dos Uno el tiempo aplausos chicos aplausos a ver, los dos lo han hecho muy bien cuando somos así directores, repiqueros tenemos que saber excelente, excelente igualito el pollito ese muy bien y tenemos ahí, pues ahora sí, llegamos a la final final a la final final de este batalla repiqueros, la primera la primera porque quiere decir que van a venir muchas más, queremos agradecer a cada una de las agrupaciones de Batucada de nuestra provincia de Barranca para seguir motivando, seguir trabajando en este trabajo vamos a coordinar con nuestro amigo Carlos y con los demás porque queremos que hagan capacitaciones y actualizaciones en este trabajo que ustedes hacen jóvenes la idea de la municipalidad provincial de Barranca primer finalista primer finalista nuestro amigo Junior de Zamabanda fuerte las palmas para él para Ramonda se enfrenta abriendo con su barra y segundo finalista gran finalista de la comunidad de Leticia Puerto Supe nuestro amigo Kelvin de todas las Andres fuerte las palmas tiene su barra ahí está muy bien ahora sí dirá el jurado cuáles son las bases para esta final bien chicos ya todo lo que tengan sáquenlo la ropa no la ropa no primero voy a hacer esto ya voy a dar un minuto entero para que lo hagan con acompañamiento en el primer tiempo ya en el segundo tiempo va a ser un soleo de 30 segundos por persona ya ustedes van a elegir el ritmo de su preferencia para el ¿cómo se llama? el acompañamiento ya vayan pensando qué ritmo van a hacer el enfrentamiento de 30 segundos del soleo ya les dije al comienzo ¿no? va a ser toques afroperuanos ¿ya? entonces ahorita pueden sacar todo lo que hicieron desde desde el primer enfrentamiento que tuvieron hasta ahora así lo hagan repetitivo ahora ya sí va a contar porque ahora es la final así que tienen que sacar todas sus armas ¿ya? disfruten ¿no? de dar todo lo mejor el que gana siéntase bien ¿no? lo ha hecho bien el que pierde también váyase con la frente en alto porque no es fácil llegar ahí ¿no? no es fácil pararse al frente enfrente de tantas miradas de personas que saben bastante de lo que es el samba reggae de lo que es el samba afro y de lo que es reggae samba reggae avenida merengue swingy ¿no? brincadeira hacemos el llamado ¿ya? muy bien vamos al seco muy bien ha acordado que empieza nuestro amigo Kelvin de todas las sangres ¿qué fue eso? no entiendo por qué los hombres gritan como si fuese monta su barra de todas las sangres a ver muy bien Ryan está gritando que le haga un hijo ¿listo? ¿listo? ya a la cuenta de tres el ritmo libre pero tienes que escoger un solo ritmo ¿ya? va a ser un minuto ojo un minuto en el acompañamiento en el soleo va a ser 30 segundos pero los toques van a ser de estilo afroperuano ¿ya? entonces voy a valor los dos ojos ¿listo? ¿listo? de estilo afroperuano de estilo afroperuano ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Fuertes! ¡Los aplausos! ¡Fuertes! Bien, ritmo ballano, buenos rudimentos. Se ve que no te ha guardado nada. ¡Junior! ¡Listo! A la cuenta de tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Suscríbete! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Fuertes los aplausos! ¡Bien reñido, bien reñido! Prácticamente ahorita es un empate en este primer tiempo. Lo han hecho al mismo nivel prácticamente. ¿Ya? Entonces, ahora, lo más difícil, el soleo, el enfrentamiento cara a cara, 30 segundos van a tener, ya saben, le di el tema al comienzo, va a ser ritmo afroperuano en repique. Ya, entonces, ya depende de esta ronda para que ganen, porque con el acompañamiento han quedado prácticamente empate los dos. Ya, así que, fuertes aplausos para ellos, muchachos, fuertes aplausos. Entonces, igual empezamos contigo, ¿no? ¿Listo? Ya, a la cuenta de 30 segundos de esta vez. A la cuenta de tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Fuertes los aplausos! Bien. También el Perú tiene, tiene lo suyo. ¿Ya? Así que, en ritmos afroperuanos también los hacemos en Batucada. Ahora, el turno de Junior. Si pudiera compartirles el premio, mita y mita, bacán, pero tiene que ver un ganador esta vez. Así que, la cuenta de tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Fuertes los aplausos! Primero, ante todo, felicitarlos a ustedes dos chicos. Lo he hecho muy bien. Los que acá me conocen, saben que tengo bastantes años. Para ser exacto, tengo 15 años tocando Batucada. ¿No? Ya estás viejo. Ya estoy viejo, ¿ya? Tengo 28. Entonces, gracias a eso también le doy, gracias a la municipalidad que me ha escogido como jurado, ¿no? Lo que estoy calificando bastante, ellos, bastante de ustedes, son mis amigos, son fuerzas para los dos. Ha sido un camino duro, pero han llegado hasta la final. Entonces, ha estado muy, pero muy parejos esta última parte. Los dos repiqueros han estado muy bien. ¿No? Mi veredicto y mi decisión por un tema de ejecución, un tema de estilos que han impartido en todas las presentaciones y la presentación última, de rudimentos, ¿no? Que los repiques han estado afinados, ustedes también he estado viendo, ¿no? Que las varillas no se han salido del aro, que muchas veces pasa y eso le quita ritmo, le quita potencia al repique. Entonces, mi veredicto es para... 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 Suspenso, ¿dónde está? Para este carro, por aquí, por aquí. Te haces una tocada, por favor. Queremos verte. Por favor, una tocadita chiquita. Ya, a ver, a ver, tú sabes. Se lo va a poner, dice. A ver. ¡Puerta de las manos para Carlos! Bien. Ahora sí, Carlitos. Ahora sí, chicos, felicidades a todos los grupos, felicidades a todos los grupos que han participado, gracias a la municipalidad que siga haciendo este tipo de eventos, ¿no? Para impulsar a los jóvenes, porque los jóvenes, en serio, también necesitamos una motivación, ¿no? Nos sacamos la mugre en los ensayos, hacemos lo posible para que la provincia se vea bonita y que brille al calor de lo que hacemos. Entonces, esto de aquí es muy merecido para todos ustedes. Quien gane, no solamente está ganando su grupo, en serio, que está ganando toda la provincia de Barranca. Así que, todo ha sido bien justo, todo ha sido bien medido, pero al final siempre tiene que ver a alguien que gane. Y el ganador es, el ganador es, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Fuerta de las manos! ¡De Zabaganda! Y nuestro querido amigo Junior de Zabaganda, es el ganador, el segundo lugar para Kelvin Nopeco, Fidal Nopeco. Felicitaciones. Muy bien. Él es el ganador. Por favor. Ahora le va a invitar pollo a todos los de Zabaganda, creo. Así es. Bueno. Gracias. Gracias.